Música Música Vamos a presentarle aquí este Redmi 9A Excelente para jugar Freak realmente Para eso lo obtuvimos Para jugar Freak en este equipo Realmente este va a ser un Un regalo para un fanático Así es, vamos a mostrarlo Ante todo Vamos a mostrarle lo que trae Trae como usted puede observar ahí Trae su cargador, trae su cable para cargar Tenemos aquí la llavecita Del chip De sacar el chip y también La memoria, así es Realmente este Xiaomi 9A AD 32GB Hay uno de 64GB Por este lo tuvimos de 32GB Así es Bien, bueno, vamos a mostrarlo Es un celular totalmente nuevo Estamos abriéndolo para ver el estado de él Realmente lo pedimos por página Por eso estamos viendo si está en perfecto estado Así es Este regalo va a ser para un fanático Lo recomendamos para esas personas que quieren un celular Barato Barato, sí Para jugar Lo recomendamos Así es Bueno, vamos ahora Para encender el celular Solamente lo vamos a encender Y para volver a guardarlo Solamente vamos a encenderlo para volver a guardarlo Y entregar el equipo Así es Bien, bueno, ahí está presentando el logo De Redmi Bueno, y el celular está perfectado Así es Espero que esa persona que anden buscando un equipo Barato Así es Para jugar free Para jugar juego En su móvil Le recomendamos Este Así es Esa persona que ve este video Bendiciones Esa persona que ve este video Esa persona que ve este video